En la casa de la señora Adjeni y la señora Dolores Guadalupe, el agua aumentó hasta poco más de un metro. Su vivienda se ubica en la calle Hermenegildo Galeana, es la avenida principal aquí de Coyuca de Benítez. Esto ocasionó que perdieran la mayoría de sus enseres, así como ropa y artículos personales, como sus zapatos y también otras cosas más. Como de que se nos metió el agua, de que perdimos todo, no tenemos nada, dormimos en el piso y todo eso. Una vez que las lluvias pararon, se dedicaron a hacer la limpieza general en su vivienda. Podemos observar que ya realizaron el lavado de su ropa para ver qué podían volver a utilizar. Sin embargo, aquí en las siguientes imágenes vemos que hay colchones, perdieron aproximadamente cuatro camas. Y lo que el día de hoy solicitan pues es apoyo, debido a que actualmente, bueno, se encuentran pues ellas durmiendo en el suelo. Piden la ayuda y el apoyo para esta comunidad. Perdimos todo, peor que el oti. Ahí adelante, adelante la estrella de oro. Y pues dejamos todo. Lo importante era la vida. Guadalupe y Adjeni son madre e hija, ambas solventan los gastos de sus hogares de este municipio de la Costa Grande de Guerrero y de cinco personas más que dependen económicamente de su trabajo que en estos momentos de contingencia es escaso. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!